No, no dejes que garras Mano, no dejes que garras No, no dejes que garras No, no dejes que garras No, no dejes que garras Yo pensé que el de ahí estaba tumbado, mano No, yo había tumbado Yo había tumbado al compañero Vamos, llora más Llora menos. Etiqueta a tu primo, me monstruo Mira, te bajo uno por ahí, veníte Piso, piso el de arriba Piso, piso el de arriba Ay, yo le saqué dos, tres veces 115 ¿Pero qué pasó? Mira, me tiró, me tiró La pisa está parecida Buen día ¡Sua! Acuéntate ¡Sua! Acuéntate Si le hicieron a mi cacho Mira, cae aquí abajo O caes ahí ¡Sua! Acuéntate Acuéntate ¡Cuálte! 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 No te puedes, pega para acá No te puedes, pega para acá Fíjate, cátate, cátate Se la vuelen, se la vuelen, se la vuelen Se lo baje, ¿no? Baje uno, marico, lo precise, ¿eh? ¿Esto uno? No para Etiqueta te me monstruo Ah, ya lo vi Oh, capi Uy, papi Que riquis Me voy a subir ahí Papi, tumbador Te van a llegar, te van a llegar, te van a llegar Ah, míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo ¡Hostia! Hostia Mira, mira eso, mira eso Mira, mira, arriba Gracias.